Los guaches del paisaje con mis vean nada más donde me encuentro el día de hoy si quieren saber qué lugar es este sigan viendo el vídeo vean amigos esta es como la alberca principal ahí hay palapitas de este lado también están las mesas las sillas para que ustedes puedan comer el lugar cuenta con restaurante pero también está la opción de que ustedes puedan traer sus alimentos y sus bebidas sin algún costo extra entonces vean así se ve acá acá hay otras mesitas de este lado están las regaderas ahí por donde va tony de hecho ya salió acá están los baños hombres mujeres el estacionamiento está de este lado y vean los baños acá el lavabito miren qué curioso con piedritas ahí estamos de ese lado hay otra alberca y como pueden ver también está como cubierto un techito miren ahí acondicionaron padre hay unas cuantas hamacas también ya hay mesas sillas está todo bien bien distribuido entonces acompáñenme a conocer este lado del lugar el camino aquí ya está bien bien delimitado vean y este lado nos gustó también porque vean la vista que se tiene desde acá se puede ver acá el río grijalva y con esta espectacular alberca miren aquí está un chapoteadero igual como en la zona principal esta es la alberca con mayor profundidad y vean cómo se va acá el río wow está padre acá oigan y les cuento que lo padre de este lugar es que está rodeado de la naturaleza y pusieron estas hamaquitas entonces miren aquí bien a gustito uno viene a relajarse puede estar un rato en las albercas bajar al río a la cascada y después venirse a descansar un ratito aquí en las hamacas que está súper cómodo recomendado 100% este lugar amigos ya venimos hacia la parte del río aquí están los letreros está el senderito las escaleras miren en esta zona este es el río grijalva aquí tenemos mesas hamaquitas bajo la sombra de estos bonitos árboles miren aquí acondicionaron como las mesitas aquí con tronquitos todo muy muy padre vean las mesitas también y acá de este lado está el río acá de hecho están los kayaks por si ustedes quieren también está esa actividad de realizar kayaks los rentan ahí están los chalecos miren esta sillita otra maquita para venir a relajarse acá a la orilla del río oigan amigos y les cuento que este lugar está en la carretera chiapa de corzo a vía de acala en el kilómetro 16.5 está aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de tuxtla gutiérrez y como a 20 minutos de chiapa de corzo así que ahí tienen el dato ya estamos llegando a la cascada esta es la cascada pequeña y después vamos a ir a la que está más grande miren ahí va un pequeño arroyito y pues vean amigos finalmente llegamos a la cascada vean y hoy en este viajecito nos acompaña edgar de un rincón por el mundo el buen tony de viajes de tony carlos de la vida con carlos también nos acompaña jose ya estuvimos ahí un rato en la cascada en el agua bajito de la cascada disfrutando de su agua tan fresca ahorita vamos a la segunda cascada que es donde está un poco más grande el chorro cae de más alto así que acompáñenme guau vean qué belleza ahí está tony descalzando como tibuana y tadaaaan y 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 amigos y este lugar está abierto todos los días es decir está abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que puedan venir a visitarlo y disfruten de estas instalaciones como ahorita nosotros el coste por la entrada es de 70 pesos adultos y 50 niños se considera en este precio a partir de los 4 años a los 11 años y bien amigos después de estar un rato acá disfrutando de las instalaciones y desde aquí de la alberca y con fondo y y y y y y c y y y y y y Bye.